Vale, seguimos, seguimos. Muchas gracias. 5 puntos, el segundo 3, el tercero 2 y el cuarto 1, si por ejemplo hay empate entre 2 equipos, el que tenga más cono, entre los demás que tenga más cono, si no ha ganado, si no lo ha conseguido, pues caería el segundo, en caso de empate, pues al final se cuenta con 3 puntos y al final, si no, haremos un último juego para desempatar. ¿Todo ha quedado claro? ¿Tiene todo el peto? ¿Ha dicho cómo se llama el equipo? ¿Has dicho? ¿Me ha colocado el equipo aquí? ¿No? 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 Yo voy y me ha quedado así, si no es todo el juego. Echen una mano a los profesores a las largas, ¿vale? Dile que si necesitan ayuda con algo. No vaya por qué es para la sanidad que no sabe. ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 cogemos la pelota del fútbol y nos colocamos desde el centro del campo la guía del círculo que viene colocada así con el fútbol verde todos miramos para allá pero uno detrás de otro de aquí para atrás de aquí para atrás todos mirando para allá David que es el homero va a coger la pelota del fútbol y va a pasar la pelota por debajo de la pibra del fútbol en cuanto nada pase Laura se la puede dejar para el lado de ella y donde acaba ella tiene que golpear a la patina el valla David se va al último y volvemos a empezar el fútbol ¿cómo es esto? en fin el fútbol se va a parar si usted ve que está el fútbol en la media vale pasáis el último la para intenta despegarlo desde aquí si le dais 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 se va uuuuuh Gracias. 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 Nomenclody. Gracias. Banca la lata. No hay Speyshaun. No hay Dynamo. Gracias. Gracias. Quiffey, embarazada, embarazada. Se acabó, se acabó. 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 Se acabó.